Papa Francisco a las favelas en Brasil, repasemos la situación que se vive a diario en esas comunidades. Ellos llegan con el fin de imponer la paz, pero con armamento militar de alto nivel. Así inicia la llamada pacificación de aquellas favelas que ofrecen mayores oportunidades económicas a los inversionistas en Río de Janeiro. En la actualidad, más de 30 unidades de policía pacificadora se han instalado y restado territorio y poder a bandas criminales en estas favelas. Una pequeña parte de las más de 500 existentes. Aunque los resultados obtenidos en comunidades como Santa Marta y Ciudad de Dios fueron considerados un éxito por las autoridades, son miles las denuncias sobre el abuso ejercido por la policía y otras acciones vinculadas a esta política de seguridad que se aplica desde 2008. Una parte de las favelas se muestra agradecida, mientras otra rechaza la muerte de personas inocentes durante los operativos de pacificación y la simple reubicación de los narcos a zonas aledañas.